Voy a proponerte un trato, sé que te gusta el dinero Vas a tenerlo en montones y también tus carros nuevos Ya que esta vida es muy corta, te invito a ganar dinero Sé que te la andas rifando con un negocio muy chico Y el riesgo siempre es el mismo, por eso primo te invito A juntar nuestros negocios, para que rolen los kilos Sé que tienes pantalones, por eso primo te invito A juntar nuestros negocios, para que rolen los kilos Para ganar muchos verdes y gastar con los amigos Yo no voy a presionarte, pero piensa en esta oferta Porque si caes con poquito, va a contar como una venta Es mejor bien cargadito, para no pasar vergüenza Ya me voy a despedir, piensa en los carros del año Que te gusta manejar, y ya no andes pedaleando Esta bicicleta vieja, que ya se está despintando Está repechente, intentando sorpresa ¿Cuál es la�� de la hormigas? ¿Qué te pasa? Gracias por ver el video. 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 Además tengo entendido que a Eloy le acaba de llegar un gran cargamento. Pues siendo por ahí la cosa, tienes toda la razón. Me extraña que no recuerdes de dónde proviene la güera. Se podría decir que ella es una princesa del narco. Más que princesa del narco, es toda una reina del contrabando. Definitivo. Tú lo has dicho, Rolando. A todo el que se me rajé, le voy a poner el rajado. Hola, hola. Hola, güerita. ¿Cómo estás? Bien. A ver, Leti, sírvenos una botella de lo de siempre. Ahorita te la llevo, Indio. ¿No nos vas a invitar a sentarnos, o qué, Indio? Claro que sí. A ver, déjanos la mesa. Sí, señor. Pónganse cómodas. Gracias. Muchas gracias. La cantina de ustedes y los gastos corren por mi cuenta. Muchas gracias. Muy amable. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, doctor. Oye, ¿vienes? Gracias. Muchísimas gracias, mi querido amigo. Bueno, brindemos salud. Salud. Está fuerte, ¿eh? Está fuerte. ¿Sabes, Indio? Quiero hablar algo contigo muy serio. Quiero que hagamos algo juntos. Y que hagamos crecer nuestro negocio. No te entiendo. Explícate mejor. ¿Cómo que no me entiendes? Si está muy claro. Te estoy diciendo que nos asociemos. Que unamos nuestras bandas y que tú y yo seamos los únicos jefes. ¿Qué te parece? Me gusta tu propuesta. Pero dame unos días para pensarlo. Mira, tómate el tiempo que necesites. Yo no tengo prisa. Nada más avísame cualquier cosa que decidas. ¿Está bueno? Muy bien. Perfecto. Bueno, pues entonces brindemos. Salud. 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 Pues muchísimas gracias por el trago, ¿eh? Muy rico. Nosotras tenemos cosas que hacer y nos tenemos que retirar. Vámonos. Vámonos. Con permiso. Que les vaya bien. Gracias. 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 ¿Qué botella ni qué nada? Papá, deja de estar molestando a los clientes, por favor. No estoy molestando a los clientes. El indio me invitó una botella. ¿Verdad, mi campeón? Sí, Leti. Yo se la estoy invitando a tu padre. Es que ya me da pena que siempre te está pidiendo y... Ya, ya, mija. Para de estar periqueando. Aprovechando. La gente está pidiendo si puedes cantar otra canción. Claro que sí, Leti. Con mucho gusto para toda la gente. Venga, su papá. Le voy a dar su botella. Soy un indio mexicano y maldito 100%. Por las novias que he tenido, me dicen el 800. Me dicen el 800, pero ya perdí la cuenta. Yo me he llevado parejo, por eso es que tuve tanta. Yo no soy muy delicado porque las hembras me encantan. No me gusta presumir, en mi caso es diferente. Las que presumen son ellas, dicen que soy muy ardiente. Y ahí va un saludo para todos esos playboys que andan por ahí. ¡Eso! Yo soy como el vino añejo, entre más viejo mejor. Y a las pruebas me remito, sigo siendo yo un playboy. Hay mujeres aventadas, que me dicen sinvergüenza. Yo quiero ser la 2000. Dime si aceptas mi oferta. Soy mexicano, señores, y soy muy atrabancado. Que viva México entero, que viva todo mi estado. ¡Maldita sea! ¡Ey! ¿Por qué lo hiciste y Rodrigo? Yo no soy ningún saplón. Tú fuiste, no te hagas, que no te queda. Tú eres un traidor y ahorita mismo te vas a morir por madrina. Le voy a decir la verdad, así lo hice. Su hermano, el hoy me dijo. ¿Mi hermano? ¿Por qué te lo ordenó? ¡Contesta, perro! Él me pagó para que le dijera a la policía. No, patrón, no lo va a dar. Tengo familia y no me quiero morir. Tírenlo al monte y que los carroñeros se encarguen de él. Así lo haremos. Ah, y en cuanto terminen los espero, porque tengo un trabajito. Seguro que sí. Enseguida lo buscamos. Necesito que estén atentos a todo. Allá arriba hay una persona que en estos momentos está ardiendo de coraje por todo el decomiso. Y estoy seguro que querrá recuperarlo a como dé lugar. Pues que se atreva para partirle todo a su madre y de paso ponerle otra a las rejas. ¿Dónde deben estar todos los malditos? No te confíes, Treviño. Esos perros son traicioneros y saben atacar en cualquier momento. Camacho tiene razón. No hay que confiarnos ahora y mucho menos que las cosas están calientes. No lo dudo, comandante. Para ellos 50 kilos de cocaína y 200 mil dólares es como quitarle un pelo a un gato. Lo que sí les ha de ver ardido es el golpe que les dimos. Y eso lo van a sentir como una patada en el trasero. Pónganse muy alertas a mis órdenes. Hay que seguir buscando pistas para encontrar ese maldito capo. Y así seguir eliminando a sus hombres uno a uno. ¿Hablaste con el indio, güera? Sí, sí hablé. Pero hasta ahora no me ha dicho nada. Solo me pidió unos días para pensarlo. Yo le dije que estaba bien, aunque se mostró muy interesado. Estoy segura que sí va a aceptar. La güera tiene razón. El indio es muy precavido en sus negocios. Y no creo que acepte de la noche a la mañana. Muchachas, no se olviden que la mafia es un sí o un no. Y si aceptan es porque te gusta el dinero y el poder. Pues entonces es muy fácil deducir la respuesta del indio. Debe de ser no. Pues no ha dicho nada. Significa un sí, güera. Porque estoy segura que él aceptará. Lo que a mí no me queda claro, para qué juntar las bandas. Yo no veo cuál vaya a ser el beneficio. Está más claro que el agua. Una vez que juntemos nuestras bandas, abriremos nuevos mercados. Pero vaya, qué inteligente y astuta es usted. ¿Y de qué le servirá a usted engrandecer su imperio, si la mitad de todo y por derecho le correspondería al indio? Eso será mientras logro la estrategia. Después de eso yo les diría a ustedes, muchachas, cómo deshacernos de su banda y del indio. Perdón, pero es que no imagino ver morir al indio por mis balas. Por lo pronto debemos de seguir aparentando que la güera es la jefa. Nadie debe de saber que yo soy la que manda. Estoy de acuerdo, Marpita. Y muchas gracias por el lugar que me está dando. Se lo agradezco. Buenos días, Leticia. No me digas que apenas saliste del trabajo. No, ¿cómo crees, Indio? Solo vine a cobrar la de mi semana. Entonces te llevaré a tu casa. Al cabo, yo voy para esos rumbos. Muchas gracias, Indio. Vamos. Vamos. ¿Y qué hacemos aquí? Te traje aquí porque quiero pedirte que te cases conmigo. Yo siento algo por ti muy bonito aquí en mi pecho. Yo también siento lo mismo, amor. Entonces vamos a casarnos y te prometo que en cuanto lo hagamos te llevaré a vivir a un palacio que tengo fuera de la ciudad, donde ahí solo tú serás mi reina. ¿Qué cosas tan bonitas dices? Pues es la verdad. Este amor que siento por ti es de lo más puro. Mira, ahí va el carro del hermano de la güera. Tengo entendido que es un hombre muy poderoso. ¿Qué pasó, Toño? ¿Por qué le dices por aquí? No tenías por qué desviarte para llegar al restaurante. Lo sé, señor Eloy. Por este camino es más rápido. Además... ¿Además qué? Es el auto. De seguro debe estar fallando. Ahorita lo reviso. Pues hazlo rápido porque este lugar no me gusta para nada. Descuide, señor. No me tardo nada. Ya eres hombre muerto. No? No? No! Ya mataron al hermano de la güera Pero no se me van a escapar No, por favor, no nos metamos en problemas Déjalos que se vayan No nos va a pasar nada ¡Vámonos! Maldita sea, nos vieron Hay que darles en su madre por entrometidos ¡Cúbrete, Leticia! ¿Dónde está Eloy? Corrió para allá, no lo he visto ¡Vamos! Está muerto Esto no le va a gustar a la güera ¿Azúcar, chicas? Sí Quiero decirles que brindemos porque vamos muy bien en los negocios Porque están prosperando bastante Ándale, güerita Está bueno, pues, hombre Salúdenos Salúdenos Bueno, yo los alcanzo por ti Y ahora, ¿por qué ustedes están tomando cafecito así como yo? Hola, Indio, ¿cómo estás? Fuera Acaban de matar a tu hermano ¿Qué? No puede ser Lo que oíste Varios tipos lo acaban de acribillar No, esto no puede ser ¿Qué pasa, güera? Parece que acabas de hablar con el mismo diablo ¿Qué tienes, güera? Mataron a mi hermano ¿Qué? No puede ser Les juro Que los que hayan hecho esto lo van a pagar muy caro Ustedes van a la casa por armas Vámonos ¿Estás bien, Leticia? Sí, creo que sí estoy bien ¿Dónde está mi hermano, Indio? ¿Quiénes lo mataron? ¿Dónde está? ¿Estás seguro, comandante? Efectivamente Nos acaban de reportar una balacera Y según el reporte Se trata nada más y nada menos Que de los Montelongo ¿Y qué nos recomienda que hagamos? Ya pedí apoyo Hay que encontrar A esos criminales Tengo entendido que el muerto Era un empresario Pero últimamente Tenía negocios con la magia Lo más seguro Que su muerte Está relacionada con ellos El hoy Montelongo Lavaba en sus hoteles Dinero del narcotráfico Decían que tenían su poder Todo el estado de California Bueno Salimos en estos momentos Al lugar de los hechos ¡No! 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 ¡Hermanito! ¡Hermanito! ¡Háblame hermanito! ¡Por favor! ¡No! ¡Dios mío! ¡No! 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 ¡Háblame! ¡Háblame! ¡Hermanito! ¡No! ¡Dime! ¿Quién perro te hizo esto? ¿Quién? ¡Abre tus ojitos! ¡Abre tus ojos! ¡Háblame por favor! ¡Háblame! ¡Háblame por favor! 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 ¡Chítese! ¿Qué va a dar? ¿Dónde estabas tú, imbécil? ¿Dónde estabas? ¿Por qué permitiste que lo mataran? ¡Ay! Te voy a matar a ti, desgraciado. No sirves para nada. ¡Para nada sirves! Maldito. ¿Sabes qué? Maldito. ¡Péndalo! ¿Sabes qué, maldito inacto? Te voy a matar para que sientas lo que mi hermano sintió. ¿Entiendes? ¡Entiendes! Bueno, para nada. De esta te vas a salvar. Siento mucho la muerte de tu hermano, pero te juro que vamos a investigar hasta el fondo para encontrar a los asesinos. Gracias, comandante. Ya vienen los agentes del Ministerio Público y también la ambulancia de la morgue. Gracias por su ayuda, comandante. Ya saben, cualquier cosa que sepan, estamos a sus órdenes. Muchas gracias. Adiós. 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 Los felicito. Hicieron muy buen trabajo. Usted ya sabe que no nos gusta fallarle, jefe. Siempre cumplimos sus órdenes al pie de la letra. Lo sentimos mucho que esta vez haya sido su hermano, pero bueno, usted nos dio la orden. Eso sí, jefe. Pues ya ni modo. Por el lazo sanguíneo no se preocupen. Mi hermano ya me estaba dando mucha lata y pues no iba a permitir que se burlara de mí. Y bueno, pues muerto el perro, se acabó la rabia. ¿Y usted cree que su hermana se entere que usted lo mandó a matar? No lo creo, buitre. Esa estúpida siempre vive en su mundo. Así que me dice que Toño no escuchó nada. No, comandante. Lo que Toño dijo es que todo fue demasiado rápido y no alcanzó a ver las placas del carro ni quién lo hizo. No, la verdad es que yo no entiendo por qué le hicieron esto a mi hermano. Él era un hombre de negocio, es un hombre de bien. Él no se metía con nadie, comandante. ¿Usted sabe? Disculpe. ¿Cómo a qué hora me va a entregar el cuerpo de mi hermano? Más o menos en un par de horas. Pero si usted gusta, ya se puede retirar. Muchas gracias. Reviño, acompaña a la señora a la salida. ¿Se me hace el favor? Con permiso. ¿Usted cree que el tipo ese haya dicho la verdad? No creo. Ese tipo, durante toda la interrogación, estuvo siempre muy nervioso. Y cada vez que le hacía una pregunta, titubeaba. Hay que seguir muy de cerca, porque estoy seguro que esa persona tiene que ver algo con la muerte de Luis Montelongo. Quizás esté involucrado con los asesinos, ¿no cree? Tal vez. Pero hay que seguir investigando. Vamos a llegar hasta el fondo. Suelta al detenido. Ok, está bien. Dios mío, ¿por qué te llevaste a mi hermanito, señor? Señor, no. No, Dios mío. Mi hermanito era lo único que tenía mi hermanito, Damián, mi hermanito. No. ¿Por qué te mataron, hermanito? No, Dios mío. No. Te doy mis condolencias, güera. Muchas gracias a todos por haberme acompañado. Gracias. Se los agradezco mucho. Nosotros ya nos vamos, güera. Sé cómo te sientes, güera. Pero el hoy ya está en un lugar mejor. Él ya está con Dios. Yo lo quiero aquí, conmigo. Él nunca debió haber muerto. Déjenme sola. Ahora, ahorita les alcanzo. Está bien. Hermanito. Te juro, te juro que no voy a descansar hasta encontrar ese maldito que arrebató tu vida. Te lo juro. Te lo juro. ¿Por qué? ¿Por qué te llevaste a mi hermanito, Señor? ¿Por qué? No. 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 La güera está destrozada. Esos perros desgraciados mataron lo que más querían el mundo. No se preocupen, muchachas. Esos hijos de Suchi sentenciaron su propia muerte. La verdad, yo ya quiero tenerlos frente a mí. Y escucharlos que se lamenten hasta de haber nacido. En cuanto pase lo del sepelio, díganle a la güera que yo me encargaré de todo eso. Y que los gastos corren por mi cuenta. Claro que sí. Nosotros se lo diremos. Y cambiando de tema, muchachas, no se preocupen. Lo que quiero es que me tengan al tanto con lo que pasó con el indio. Pierda cuidado. Así lo haremos. Usted confía en nosotras. Verá que no le vamos a fallar. Eso espero. Pueden retirarse. Vamos. Hay que estar muy atentos a la orden del indio. En cualquier momento nos dirá que vayamos a surtir a los distribuidores. Pues yo ya estoy puesto y dispuesto a la hora que el indio diga. Pues yo estoy con el jefe. Él se merece todo nuestro apoyo. Yo no estoy de acuerdo con lo que dice el indio. Es un tipo que ni para comandarnos sirve. Dime una cosa, Beto. ¿En qué te basas para afirmar que no sirve ni para comandarnos? Por favor, Fabián. No seas incrédulo. Es astuto y muy inteligente para su beneficio. Que yo sepa, siempre ha sido muy inteligente. Y como líder de nosotros, lo ha demostrado. Ustedes mismos oyeron a la güera. Le está proponiendo unir a las bandas. Yo estoy seguro que él aceptará. Pero es obvio que reclutará nuevos integrantes. ¿Y por qué crees que lo haga así, Beto, de esa manera? Porque nosotros somos cartucho quemado, Rolando. Además, a él no le convendría que entráramos a la nueva alianza. ¿Y eso qué? ¿En qué lo perjudicaría? ¿Cómo que en qué? ¿Qué no ven que entrar bajo el aro de la güera es entrar bajo sus órdenes? Y eso, lógicamente que no le convendría al indio. Les estaríamos echando a perder su fiesta si nosotros mismos les enseñamos todas sus artimañas a la nueva jefa. ¿Y por qué tendríamos que hacerlo? Eso sería como traicionar al indio. Y yo estoy convencido de trabajar con él. Para llegar al poder, se vale de todo. Incluso, hasta matar. Y si nos atontamos, él querrá hacer exactamente lo mismo con nosotros. Eliminarnos para sacarnos de la jugada y no estorbarle. Pobre de la güera. Ya me imagino lo destrozada que ha de estar. ¿Y cómo no? Ese es un dolor muy grande cuando uno pierde a un ser querido. Yo lo viví con mi madre. Ella se me fue cuando mis hermanos y yo éramos aún muy pequeños. No sabes cuánto lo siento, mi amor. Gracias. Desde que murió mi madre, ya nada fue igual. Mi padre se tiró al vicio. Mis hermanos se hicieron cada vez más rebeldes, drogadictos. Y desde entonces empezaron a juntarse con gente que anda en malos pasos. Préstanos una lana, ¿no, hermana? No, Alejandro. Ustedes me acaban de robar lo que tenía para la renta de la casa. Oye, calmate. Si nosotros no te hemos robado nada. ¿Cómo no? Lo que deberían de hacer es ponerse a trabajar para mantener su maldito vicio. ¿Cuál vicio? Ay, Dante. ¿A poco crees que no sé que tú y el Alejandro se drogan? Oigan, muchachos. Yo les puedo conseguir empleo donde van a ganar muy buen dinero. Gracias, Indio. Luego te caemos en tu casa. ¿Verdad tú? Claro. Luego le caemos. ¿De verdad harías eso por mis hermanos? Claro. Ustedes son como de mi familia. Y porque te amo. ¿Y yo a ti? Bueno, yo creo que me retiro. Voy a descansar un rato para acompañar a la güera. Pasas por mí. Yo también quiero acompañarla. Claro que sí. Yo paso por ti. Que tengas un buen día. Buen día. Hiciste muy buen trabajo, Toño. Ya mi hermano me temía hasta la madre. Ya sabe, señor. Estoy a las órdenes de usted. Claro que vamos a sustituirle a los clientes, señores. Y lo haremos hoy mismo. ¿Cuánto le surtirás a la güera? Creo que la voy a descartar. Con la muerte de Eloy, no creo que sea el momento para hablarle de droga. Que yo sepa, en la mafia no hay sentimientos y quien los tenga no debe mezclarlo con el negocio, ¿o no? Tienes razón, pero... Yo siempre he tenido la razón. Dime una cosa. ¿Qué has pensado sobre la propuesta que te hizo la güera? Creo que no hay nada que pensar. Ahora con la muerte de Eloy, la güera hereda todo su poder. Y eso a mí me conviene. Suena magnífico. Quiere decir que de ahora en adelante nuestra banda será una de las más respetadas de la región. De eso no tenga ninguna duda. Y saludcita. Rápido, muchachos. Que no escapen. Quiero vivo a ese traidor. No hay nada del maldito traidor. ¡Maldita sea! No te preocupes, güera. Es hijo de la fregada. No se va a escapar. Va a pagar. Ojo por ojo y diente por diente. Nunca imaginé que este maldito fuera el asesino de Eloy. sabía que se enteraría que traicioné a su hermano y por eso vino a buscarme. Lo sabía perfectamente. ¿Qué razón tenías? Le voy a retorcer el pescuezo en cuanto lo tenga de frente. No, esa es muy poca tortura. Lo ideal sería meterle un leño por el trasero. Mira, pues, sea cual sea el castigo, ese bastardo se va a morir. ¿Entienden? ¡Morre, vámonos! Es hora de que esas preciosidades se mueran. Tienes razón. Les llegó a su hora. Hola, güera. Hola, Odales. Me enteré de lo de tu hermano. No sabes cuánto lo siento. Muchas gracias. De verdad que ahora más que nunca necesito tanto de tu ayuda. Ya sabes, amiga, para eso estamos para apoyarnos. Yo también. Gracias a las dos. Y bueno, pues, vamos por esos desgraciados que le arrebataron la vida a Eloy. Sí, vamos por esos desgraciados para que sepan un poquito lo que Eloy sintió. Bueno, pues, a sus posiciones porque me dijeron que por aquí van a pasar esos malditos del Toño, el buitre y la Daniela. Vamos. Gracias. 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 Ni mi hermana y ninguna de esas idiotas murió. Vaya que sí son duras de matar, ¿eh? La verdad que sí. No, no es eso. Es cosa de suerte. Tenemos que eliminarlas a como dé lugar. Tenemos que borrarlas del mapa a la voz de ya. Ya verá que esta vez no fallaremos. Eso espero, que no fallen. Claro que te ayudaré, preciosa. Tu hermano y yo éramos grandes amigos y socios a la vez. Y discúlpame por no haber ido al funeral. No, hombre. No te preocupes, yo te entiendo perfectamente. Pues dime, ¿quiénes fueron los asesinos de tu hermano? Fueron tres. Entre ellos estaba Toño Reyes. Ese desgraciado resultó ser un traidor. ¿Toño? ¿El escolta de tu hermano? Así como lo oyes. Pero supongo que alguien de más arriba tuvo que haber dado las órdenes para su asesinato. Y supones muy bien porque el que mandó a asesinarlo fue Montelongo. nada más y nada menos que mi hermanito mandó matar a Eloy. Ese desgraciado. ¿Estás segura de lo que dices? Completamente segura. Yo misma lo escuché muy clarito cuando lo dijo. ¿Quieres que mate a Damián? No. No quiero que lo mates. Quiero que me lo entregues vivito y coleando en mis propias manos porque quiero ser yo la que tenga el placer de acabar con la vida de ese animal salvaje. Dalo por hecho. Muchas gracias. ¿Quieres? No es necesario que me pagues, preciosa. Tómalo como un favor en memoria de Eloy. Pues muchas gracias. Y no te preocupes que yo sabré agradecerte ese favorcito. Por eso me caes bien, güera. Porque tienes huevos. De huevos no, mi vida. Pero sí de muchos ovarios. Te vas a morir, güera. El territorio de Eloy no te puede quedar a ti. Así que no me conviene que sigas viva. señores, nos acaba de llegar un reporte. ¿Y ahora de quién se trata? Se trata de una balacera que hubo ayer. Es como cualquier otra que se registra en la ciudad. ¿Cómo está eso? Ayer se registró una balacera en contra del señor Toño Reyes. Escolta y chofer de Eloy Montelongo. Era de esperarse. Seguramente querían eliminarlo pues es el único testigo de la muerte del señor. Creemos que el señor Toño Reyes tiene que ver mucho con la muerte de Eloy Montelongo. Qué bueno que llegaron muchachos. Yo pensé que ya no iban a venir. Les presento al flaco mi brazo derecho. Hola. Mucho gusto. ¿Y a sus órdenes? Pues venimos por lo del empleo indio. ¿Verdad hermano? Así es. Qué bueno que entendieron mi indirecta. Pues claro. Somos locos pero no tontos. Desde el momento que nos dijo que podría ayudarnos con el empleo nosotros entendimos que nos quería fiar droga. Tengo entendido que los dos consumen droga a lo bruto. ¿Qué tal si les fío un kilito? Fíenos los dos kilos nosotros se los pagaremos. Está bien. Los dos kilos. Dáselos flaco. Con gusto. Ahorita se los doy. Les pido que no me vayan a quedar mal. No, ¿cómo cree? Bueno, espero y mañana antes de finalizar el día me traigan el primer pago. Porque nosotros no acostumbramos a andar buscando a nadie. No se preocupen nosotros le pagaremos. dale la droga flaco. ¿Cómo la ves? A esto se la van a quemar toda. maten a cualquiera que se les atraviese. no quiero vivo a ningún corredor de drogas de ese maldito mi alma de un chelongo. Descuida, güera. Los mataremos a todos. Eso espero. Vámonos. Ay, hermanita, no cabe duda que todo lo que te dice el indio te lo crees. Mira, Alejandro, mejor cállate. ¿Cómo es posible que le levantes calumnias al indio después de que te da trabajo? ¿Cuál trabajo? ¿Qué? ¿Qué? El indio no nos ofreció ningún trabajo. Nos dio mota. Sí, hermana, ese güey no es lo que tú crees. Es un traficante de droga y un asesino. No cabe duda que esa cosa que se fuman los hace decir puras mensadas. Ya dejen de fumar esa cosa. Deberían de aprender al indio. Él sí es noble, detallista y de buen corazón. Maldita sea, no es posible que no estén acatando mis órdenes. Quiero que se enfoquen solamente en el indio. Descuide. Así se hará. Pues que así sea porque no me gusta repetirlo. No se preocupe. Le aseguro que no va a volver a repetirlo. Bueno, ya. Yo no sé, muchachas, pero yo ya estoy harta de seguir recibiendo órdenes de la tigresa. ¿Qué quieres decir con eso? ¿Cómo que aquí quiero decir? Está muy claro que de hoy en adelante dejamos de ser la banda de la tigresa. Mira, yo me dedicaré a los negocios de mi hermano y para ustedes seré la nueva jefa. ¿Qué tal? ¿Estás hablando en serio? Muy en serio. Recuerda que la tigresa es muy peligrosa y si se llega a enterar que la traicionamos nos va a matar. Mira, la tigresa será muy peligrosa y podrá rugir todo lo que tú quieras, pero nosotros sabremos enfrentarla y más ahora que yo soy la jefa. Pues yo estoy contigo, manita. Desde ahora tú eres mi nueva jefa. Gracias. Tú nomás da la primera orden y nosotras estamos contigo. Bien, pues entonces mira, lo primero que hay que hacer es seguir haciendo alianzas con el indio y luego quitar de en medio a los distribuidores de Damián para así poder acabar con ese maldito y los otros tres que mataron a Eloy. ¿Les parece? ¿Está bien? Pues vamos entonces. Acepto tu propuesta de que unamos a nuestras bandas. Uy, mi querido amigo. Fíjate que yo también lo he estado analizando muy bien y pues llegué a la conclusión que quiero seguir sola con mi banda. Pero tú y yo pues podemos seguir como hasta ahora. Mira, me surtes, te surto, me proteges, te protejo y tan amigos como siempre. ¿Qué tal? Claro que sí, guarita. Para mí será un honor seguir en alianza contigo. Perfecto, pues muchas gracias. Entonces digamos salud. Salud. Oye, a propósito, te tengo 10 kilos de la fina. ¿Cómo ves? Ahí sí que te voy a fallar. Ay caray, ¿y eso por qué? Es que me queda bastante mercancía. Ay, mi querido amigo, si no te la estoy surtiendo para que la vendas. ¿Entonces? Pues muy sencillo. Mira, digamos que es un obsequio de mi parte. Eso sí, a cambio de un pequeño favorcito. ¿Cómo ves? ¿Qué te parece? No, güera, francamente no puedo aceptar la propuesta que me haces de trabajar contigo. Pero, ¿por qué no? Porque a mí me da miedo todo eso de las armas y drogas. No, hombre, no pasa nada. Esto es un negocio igual que cualquier otro. Bueno, la verdad es que sí es un poquito diferente porque, pues se trata de vender drogas, tú sabes. Y también es un poquitito peligroso. Pues es contra la ley. Pero lo bueno de esto es que te deja mucho dinero. Mira, así podrás pues comprar muebles nuevos, arreglar tu casa, hacer lo que tú quieras. Anímate. Necesitamos pensarlo bien, señores. Pues ese favor que me pide la güera no es cualquier cosa. Hay que tener cuidado con las mujeres. Pues usted nomás dice, esta muñequita nomás está queriendo. Pues tú ya sabes mi respuesta, sabes que estoy contigo. Pues yo igual. Yo me endio hasta la muerte contigo. Pues yo no. ¿Qué? ¿Le sorprende lo que he dicho? Pues yo no estoy de acuerdo con ese favor que quiere la güera y tú sabes muy bien que la güera ya no está jugando limpio con nosotros. Yo respeto su propuesta y es muy su decisión. Claro, como debe de ser. Así es, señores. Prácticamente la güera ya no será la misma. Hay que entender que ha heredado mucho poder con el cártel de su hermano. Nuestros tratos cambiarán mucho con ella. El que no arriesga no gana. Pues así como lo oyes, indio, mañana a primera hora se van Lorena y Gloria para San Francisco con un cargamento. Qué bueno, güera. Te deseo mucha suerte en este viaje. Yo sé que todo te saldrá bien. Muchas gracias. Estoy segura que así será. Claro que sí, jefe. La güera se lo acaba de decir al indio. Lo mantendré informado. Y bueno, pues nosotros tenemos que retirarnos. Hasta luego. Vámonos, muchachas. Señores, ayer nos dieron el pitazo de que dos mujeres van a cruzar un cargamento por la carretera. Y hay que ir bien preparados ya que son mujeres de arranque y muy peligrosas. Así que, vámonos. Te felicito, Beto. Eres muy eficiente. Gracias, jefe. Darle el pitazo a la policía sobre el cargamento de la güera fue todo un placer para mí. mi plan es acabar con todas esas viejas, principalmente con la güera. Pero ese indio se está metiendo mucho en mis planes para matarla. Es como el protector de ella y mire que solo hay relación de negocio. Hay que buscarle su punto débil a ese para darle una placadita para que así deje de andarse metiendo en asuntos ajenos. Lo hubiera dicho antes, jefe. Yo sé cuál es su punto débil. Pues ponte a trabajar. Ya sabes que Damián no se da por mal servido. Gracias, jefe. Débred iré a la Ponte a trabajar. Esa puede deje de ань sa prensa de si Esa está muerta. Esta también. Eso es lo que se buscaron. Vámonos. Aquí es. Esa es la casa que dijo Beto. Ya no tardará en salir esa vieja. En cuanto salga, la agarramos y la trepamos. Así será, Buitre. Esa cantinera no sabe la que la espera. Pobrecitas mis cuatachas. Dios las tenga a su santo reino. Yo no entiendo cómo estos policías se las ingenian para saber de todo. La policía no se ingenia nada. Ellos reciben información de los soplones. Y así es como entran en acción. Estoy segura que alguien se enteró que íbamos a mandar el cargamento y le dio el pitazo. Pero, ¿quién huera? Si se supone que nuestros negocios son confidenciales y es entre nosotras. No. No olviden que se lo dijimos en confianza a un peladito que ahora nos está traicionando. Claro. El indio. Ese mero. Ese desgraciado. Vamos por él. Lo quiero bien muerto. Va a pagar muy caro lo que le hizo a nuestras compañeras. Vamos. ¿Aquí está tu copa? Gracias, Nati. Aquí te voy. Ahorita te traigo tu cambio. Muchas gracias. Bueno. Hola, Leticia. Soy yo. Estoy casi enfrente de tu casa. ¿Dónde estás tú? En el trabajo. Me tocó dobletear turno y vine a limpiar. ¿Por qué? Por nada. Descuida. Sí, hermanas. Ese güey no es lo que tú crees. Es un traficante de droga y un asesino. No. Es un traficante. ¡Gracias! No. No. Estáis. No. 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 ¡Gracias! 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 ¿Qué le pasó a mi hijo? ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó, mi hija? ¡No, no, no puede ser! ¡No, no puede ser! ¿Qué le pasó, mi hijo? ¡Despiértate! ¡No, no puede ser! ¡Despiértame! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Esto no me soporta! ¡Suéltame, suéltame! Hermano, por favor ¿Qué pasó? ¿Qué te hizo esto? ¡Hermano, contéstame! ¿Quién te hizo esto? ¿Quién fue? ¡Oh, Dios mío! ¡Qué amor! No lo puedo creer que no esté en su casa No te preocupes Tarde o temprano lo vamos a encontrar Ya lo verán No puedo creer que el indio haya matado a los hermanos de Leticia Pues créelo Yo se los dije a ustedes, señores Él nos quiere sacar de la jugada Seguramente ese es el favor que le pidió la güera y quiso hacerlo solo por su cuenta Ya Pues qué mala onda Pero yo desde este momento dejo de pertenecer a su banda Pues yo igual No sé qué decir estoy confundido Se supone que él estima mucho a su familia y está enamorado de Leticia El indio es frío y calculador y si nos aplomamos en cualquier rato va a acabar con nosotros Pues entonces es hora de trazar un plan Vamos a ver quién mata a quién primero Pues déjame decirte Damián no es nada para mí y ya se está acercando la hora de su muerte Pues eso espero porque aunque sea mi hermano ese desgraciado merece morir Vámonos muchachas Hasta luego Hasta luego Hasta luego Estás bien buena mamacita Cuando quieras te doy pa tus chicles Ahí están tus chicles imbécil Damián Venimos a matarte Vámonos muchachos Vámonos del otro En el otro Vámonos Es gente del general. ¿Qué les pasó a mis hijos? ¿Quién me los mató? ¿Quién fue mi hija? ¿Quién fue mi hija? Este maldito asesino fue, papá. ¿Quién fue mi hija? ¿Quién fue esa al indio? Pues bienvenida. Y me agrada eso de que quieres matar al indio. De hecho, es lo mismo que nosotros queremos hacer. Y ya fuimos a su casa varias veces a buscarlo, pero nada. Pareciera que se lo tragó la tierra, ese desgraciado. Indio, venimos a renunciar. Ya no confiamos en ti. ¿Qué les pasa? Ya no queremos pertenecer a tu grupo. Pues de aquí ya nadie sale vivo. ¡Ya lo oyeron! ¡Gracias! 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 ¡Venga! ¡Gracias! Gracias por ver el video. ¡Maldita perra! Disfrutaste matar a mi hermano, ¿verdad? Yo solo obedecí órdenes. No me digas. Pues esta también es una orden. ¡Pues mátame! ¿Eso es lo que quieres? Fíjate que te voy a hacer tu sueño realidad. ¡Vete al infierno, maldita! ¡Maldito! Ahora vas a sentir lo que es irse al infierno. Nosotros te hemos ayudado. Así no me digas. ¿A qué? Nosotros matamos a los nuevos distribuidores del indio. Unos tal Alejandro y Dante. ¿Y eso qué diablos me importa a mí? Te vas a morir, maldito. ¡Te vas a morir! No te tengo miedo. ¿Ah, no? Muy huevudo. Muy huevudo. Pues yo tampoco te tengo miedo. ¡Y vete al infierno, maldito! Y tú, maldito gusano, ¿qué razón me das para no matarte? Tengo una información muy importante que me puede salvar la vida. ¿Ah, sí? No me digas. ¡Pues suéltala, suéltala! Pues Beto fue el que dio el pitazo a la policía del cargamento que mandaste a San Francisco. Eso no es suficiente para mí. ¡Maldito traidor! ¡Te vas a morir! Tú me quitaste lo que más quería en mi vida. A mi hermanito. ¡Y ahora te voy a matar, desgraciado! ¡No me mates, güera! ¡Vete al infierno, maldito! No puedo creerlo. que acaba de confesar este imbécil. Que no fue el agente del Indio el que le dio el pitazo a la policía, sino al tal Beto. Verdaderamente, él sigue estando con nosotros, güera. Pues sí. Y yo que lo juzgué injustamente por la muerte de mis hermanos. Sin saber que fue el agente de Damián. Esto ya está muy caliente. Tenemos que ver cada uno por nuestras vidas. Pues a como nos toque. ¡Aquí te quería encontrar, maldito! 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 bastardo. Hoy te toca morir, desgraciado. La que mereces morir eres tú por no quererte aliar conmigo. ¡Cállate, Rocico, maldito! ¡Y vete al infierno! Ya vámonos, muchachas. Están muertos estos desgraciados. Vámonos. ¿Y Bárbara? ¿La mataron? No, la mandamos por más municiones. ¡Quietas! Nosotras ya no trabajamos para ti, tigresa. A mí nadie me traiciona y quien lo hace no vive para contarlo. Pues yo sí lo voy a poder presumir. ¿Cómo lo ves? Nada más me faltas tú, preciosa. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Indio, mil disculpas por haber desconfiado de ti. No te preocupes, güera. Gracias. Bueno, pues ahora sí, gracias a todos ustedes, mi hermano ya descansa en paz. Así es. ¡Muera! ¿Creeías que estaba muerto? Pues no. Y ahorita mismo te vas a morir. Maldito. Esta vez no te vas a escapar. Me voy a asegurar de que quedes bien muerto, desgraciado. ¡Maldito! Al infierno con ese traidor Ustedes si son de arranque Así seremos nosotras siempre indio Mujeres de arranque Mujeres de arranque Lanzé todos mis compas Que el indio nos va a invitar De las lojeras maternas Que un día lograste probar Cuando este indio los invita No se limita de nada Lojeras trae por montones Para toda la plebada A todas mis malandrinas También yo voy a invitar Por lojeras no paramos Por quilos van a llegar La droga a mí me aliviana Ya lo tengo comprobado Me vuelve un tigre en la cama Hago, deshago y más hago Eso, eso es para todos mis malandrines por ahí Échale Los tan grandes de compas Van a forjar No se limita de nada No se limita de nada No se limita he consuelo No se limita a mí me aliviana Gracias.